¿Qué es el modelo de tratamiento de la comunidad terapéutica de rehabilitación municipal? ¿Qué es el modelo de tratamiento se tiene? Trabajamos con un modelo mixto. En psicología trabajamos varias corrientes, o sea, trabajamos con gestal, con cognitivo-conductual, psicoanálisis, usamos varias técnicas alternativas como la terapia de arte centrada en emociones, hay programas de programación neurolingüística que va bien muy de la mano con este cambio de pensamientos. En valores tenemos talleres del municipio, tenemos reconstrucción personal, un taller en proyecto de vida y dentro también de la institución tenemos talleres como herrería, carpintería, carrocería y pintura. Entonces, INEA tenemos, tenemos equitado las cifras, 17 muchachos estudiando primaria, 15 la secundaria, dos preparatorias y tenemos a un joven, bueno, un muchacho que está estudiando teología. Entonces, y la gran mayoría están muy motivados a estudiar y a continuar su vida, que eso es lo más importante. Se están preparando para vivir, porque realmente en la zona donde se encontraban estaban sobreviviendo y se les están dando entonces todas las herramientas, tanto físicas como mentales, espirituales, para que ellos rescaten esa vida que habían perdido, inclusive a su familia, ¿verdad? Tengo entendido. Así es, eso es muy importante, ¿no? Porque esa es la, yo les digo, es la otra parte del programa, la reinserción social, ¿no? Que al final de cuentas van a regresar con sus familias y o bien a integrarse a una sociedad, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esa comunicación con la familia, que al inicio es difícil porque no entienden el proceso, pero tratamos de involucrarlos abiertamente dentro de esta rehabilitación. ¿Qué es mejor, involucrar a la familia o nada más trabajar con la persona? Definitivamente hay que involucrar a la familia, ¿no? Porque volvemos, reinserción social, o sea, incluye a tu familia y la sociedad. Y la otra, el que, creo que el que conozca a la familia que tienen un enfermo, porque muchas veces no quieres, o sea, si tú quisieras, y aquí es ver que realmente no, si la voluntad, pues lo primero que se perdió cuando entró la droga, ¿no? Entonces, están viviendo una enfermedad y hay voluntad muchas veces, pero ya no pueden solos, necesitan una ayuda profesional. Hay algo muy importante que acabas de mencionar. Lo primero que destruye la droga es la parte frontal del cerebro, que es donde se genera la voluntad y la compasión. Entonces, muchas veces nos enojamos con el paciente porque no pone de su parte porque no tiene voluntad. Y ahí estamos, échale ganas. Y resulta que no pueden echarle ganas. Por eso es que necesitan un apoyo, comprensión, atención, respeto, porque a veces pensamos que son delincuentes, que son viciosos, que no sirven para nada. Y eso hace que caigan más o que no puedan salir de esta enfermedad de las adicciones. Sí, es que hay que recordar que la voluntad va de la mano con la motivación. Y cómo puede tener motivación una persona de vivir, si es el malandro, el vago, el adicto, la oveja negra. O sea, todo el estigma de la familia o de la sociedad recae en él. Bien, ¿cómo podríamos pensar? ¿En dónde sería el punto de partida o que haga que estas personas encuentren esa puerta de salida a sus problemas? Yo creo que más que nada es en casa, ¿no? En las escuelas, en los hogares. Tenemos que empezar a hacer un cambio en la educación. No les enseñamos a nuestros hijos a enfrentarse el día a día con las circunstancias que a veces son pequeñas en un niño. Normales de vida. Normales de vida. Y muchas veces como mamás solucionamos todo. Les enseñamos que casi, casi ya ahora es una satisfacción inmediata. Ya no hay que luchar por las cosas. Entonces, creo que ahí erradica el cambio. Muchos de nuestros anuncios contra las adicciones decimos, di no a las drogas. Le decimos a los niños o a los adolescentes. Mi pregunta es, ¿cómo un adolescente o un niño que está viviendo dentro de casa abusos de todos tipos? Golpes. Violencia, sí. Una disfunción familiar, maltrato psicológico, físico. Todo esto. ¿Tendrá la capacidad de decirle no? No la tiene. Es muy difícil o no es bien aceptado dentro del ambiente familiar, entonces va a hacer caso a la presión de grupo. Así es. Y la presión del grupo es, mira, te vas a sentir mejor. Y él comprueba que al consumir alguna de estas drogas, pues se va a sentir mejor de momento. No sabe que saliendo por la puerta de las drogas a los problemas, el único camino son otras puertas. ¿Qué es el hospital psiquiátrico, la cárcel o la muerte? Pero eso no lo saben. Todo el mundo cree que va a poder solo. Y estamos viendo que eso es muy difícil. Sí, es que volvemos, ¿no? Como no enseñamos a enfrentar los problemas, siempre andamos evadiendo. Y la mejor forma de evadir una realidad que no me gusta, pues es utilizar una conducta adictiva que inmediatamente va a caer en las adicciones. Ahorita que comentabas, ¿no? Veamos que estamos forjando en casa niños con ya conductas adictivas. O nosotros mismos le estamos dando el mensaje, ¿no? El celular, el Facebook, la comida, los videojuegos. Eso estamos preparando a nuestros hijos o hijas a la entrada mucho más fácil. Decimos que es una puerta, yo les digo entre comillas, no fue puerta, no fue puerta de salida. Fue una puerta para entrar a unos problemas más severos de los que tenías. Y ahora cuéntame, es muy interesante esto de la terapia a través del arte. La psicóloga Marta es además, es artista, es pintora muy buena y utiliza ese don también para trabajar con los chicos. Bueno, el trabajar el arte y en este caso la pintura como una herramienta terapéutica y central en las emociones es debido a que nosotros todo lo que pensamos lo pensamos en imágenes y cada imagen que te hemos registrado va asociado a una emoción. Entonces, literalmente lo que nos dicen, tú quieres cambiar un concepto. Por ejemplo, el adicto en algún momento de su vida etiquetó positivo las drogas porque en ese momento decía, me quitó los problemas, me siento mejor, ¿no? Entonces, en ese momento nuestro cerebro también se equivoca y pudo etiquetarlo como algo positivo porque al estar consumiendo ya no tienes hambre, no te sientes solo, pues es positivo. Entonces, lo único que podemos, que va a ayudar a hacer ese cambio es cuando vamos a reetiquetar el símbolo. Para poder reetiquetar el símbolo, por eso usamos el arte y las emociones. Entonces, cuando ellos pueden darle una forma, expresar, ver cómo es su miedo, de qué color lo pintan, cómo es su alegría, darse cuenta que no la saben expresar porque no han hecho contacto. Muy bien. Y lo que te decía, ¿no? Si han vivido en cargas negativas, perdí la motivación. Ahora es darse cuenta que pueden ellos, y algo bien importante, Norma. ¿Qué te parece si vamos a un corte, regresamos y sobre todo para ver qué sigue después de la etapa de rehabilitación, que también es súper interesante como lo que estás diciendo. En un momento regresamos con ustedes.